hola amigos y amigas de fragrancias bienvenidos a mi canal hace mucho que yo no hago y no subo vídeos en español y como me lo pidió una chica en mi último vídeo aquí en el canal Lillipop que saludo y otras personas a menudo me preguntan si hago un vídeo en español aquí estoy para hablar con vosotros de tres perfumes inspirados, dedicados a una ciudad hermosa que es Venecia yo no vivo tan lejos de Venecia, en tres horas en tren yo puedo ir en Venecia y es una ciudad mágica, tan romántica, tan hermosa y los tres perfumes, empiezo con uno de los tres perfumes y os hablo hoy de Venecia de Laura Viaggioti, es una casa perfumística italiana, este perfume ha sido lanzado en el 1992 y en el 2011 ha sido reformulado este que yo tengo es el más viejo del 1992 y tiene una pirámide más compleja, es más complejo como perfume y es un perfume que yo percibo un poco opulento, un poco vintage, poco vintage, no mucho, es un perfume dulce con un corazón floreal y ambarado tenemos ámbar en el corazón y unas notas de base que son un poco animálicas, muy sensuales, es una fragrancia muy elegante, muy muy femenina es una maravilla de fragrancia y yo voy a leer, a leeros las notas que son notas de salida ciruela pasa, durazno o melocotón, mango de la india, grosellas negras, osmanto, olivo odoroso, geranio, notas verde y bergamota todas estas notas están solamente en la salida del perfume y de estas notas de salida la que más percibo yo son notas un poco frutadas como la de melocotón y es muy típica en los perfumes de los 90, como por ejemplo en roco baroco o estos tipos de perfumes otras notas que vamos a ver de corazón son ámbar, canela, claveli, lang y lang, iris, cedro, rosa y jazmina en las notas de fondo tenemos vainilla, benjuiz, sándalo, jabatonca, algalia y almizcle muy complejo, es un perfume amaderado, oriental, yo lo percibo muy oriental esta fragrancia lo que va a cambiar en lo del 2011 son algunas notas en el corazón porque si el ámbar en esta del 1992 está en las notas de corazón, en las notas de corazón tenemos el ámbar luego en el 2011 el ámbar está en las notas de fondo y notas como por ejemplo el clavel el clavel no lo tenemos por ejemplo en las notas de la versión 2011, en el corazón del 2011 lo que yo percibo más es un corazón de flores amarillas como el ylang y lang, el osmanto que le dan esa opulencia al perfume y una rosa que pero no es una rosa fresca como la podemos percibir en otros perfumes sino que es una rosa un poco empolvada una rosa que nos recuerda un poco perfumes como lo de Paris, de Yves Saint Laurent son rosas con notas que recuerdan los cosméticos y los productos de maquillaje de mujer es un perfume muy muy rico y un perfumazo, un perfumazo de verdad la duración en mi piel es media y también la proyección no es un perfume pesado o que deje una estela enorme es un perfume un poco elegante entonces no es invasivo pero es una creación que merece mucho, mucho que la probáis porque es un poco diferente de los demás perfumes que hoy se encuentran a veces que están uno igual que el otro es una creación maravillosa y la nariz que creó este perfume es Michelle Almairac los conocemos para haber creado fragrancias como el Casimir de Chopin yo creo que este hombre es un maestro en lo que son algunas fragrancias un poco orientales, cálidas de verdad, es un buen perfume en la botella de 1992 tenemos este que es diferente, la parte de arriba y en la del 2011 el tapón recuerda un poco los cristales de Murano es muy muy bonito también el frasco del 2011 y este de la miniatura es igual del grande del 1992 solamente que el tapón está así en plástico marrón pero también tiene el color dorado es de verdad un perfume maravilloso ahora yo os hablo de otro perfume no es un oriental sino que es un perfume más amaderado y floral bianco y yo estoy enamorada, enamorada de este perfume y es un jardín sur la laguna de Hermès este perfume ha sido creado por Christine Nagel es la perfumista de Hermès ella está en lugar ahora de Jean-Claude Helena Jean-Claude Helena es el perfumista que creó antes de su venida de la venida de Christine Nagel perfumes icónicos como Le Jardin sur le Nil un jardín après le Mousson Christine Nagel tiene su identidad tiene su ADN en el hacer fragancia pero creo que en este perfume está más cerca de esta sensibilidad que tenía Jean-Claude Helena un poeta de la perfumería yo adoro a Jean-Claude Helena el filósofo, el poeta de la perfumería este perfume salió en 2019 el año pasado y yo lo compré en 2020 como el año pasado salieron un montón de perfumes también en la perfumería comercial maravillosos este es uno de esos perfumes de verdad es entre los que yo prefiero del 2019 Christine Nagel se inspiró a un jardín que está situado en la zona de la Giudeca de Venecia este jardín ha sido realizado por un lord inglés este lord inglés tiene en su jardín plantas muy hermosas árboles de magnolia incluso otras flores, flores blancas y Christine Nagel ha empleado casi un año y medio para realizar esta fragancia ha ido en este sitio para oler todas estas notas en el aire que se mezclan con el aire que viene de la mar de la mar entonces hay olor un poco ozónico el olor de la mar que se mezcla con estas flores blancas maravillosas os leo las notas de de Arden sur le Nail que son notas marinas magnolia notas amaderadas como os he dicho la azucena y el azar de la china el azar de la china es un arbusto que tiene flores blancas que tienen un olor que le parece un poco al olor de las flores de azar es una maravilla una maravilla de perfume en la salida se percibe se perciben unas notas un poco cítricas de naranja amarga pero yo lo que más siento son flores blancas y notas amaderadas a mi me dura mucho este perfume en piel y lo amo de verdad yo lo amo por la personalidad que tengo yo soy más por este que por Venecia Venecia es un poco más aseñorado un poco más opulento aunque sea un perfumazo pero este es mi mi forma de ser yo lo percibo como un perfume que me apartence mucho es un perfume del alma para mi este lo adoro es una maravilla y entonces este perfume es una obra maestra para mi y yo lo consejo y os consejo de olerlo porque es algo un poco etéreo espiritual es un perfume del corazón de verdad y ahora os hablo de otro perfume este sí el primer perfume me recuerda la Venecia de los edificios de las arquitecturas góticas del palacio real de las plazas de estas de estos palacios que parecen tan tan bonitos en blanco casi como en una en un paisaje de cuentos de de niños este es inspirado a los jardines entonces más a la naturaleza a la naturaleza y lo de que voy a hablar ahora es otro perfume el tercero que es Gran Teatro La Fenice este perfume es una edición limitada un perfume que tiene un frasco que es maravilloso y aquí estamos en otro mundo estamos cambiando mundo completamente es un perfume que tiene notas de almendra mezclada mezcladas con notas avanilladas es un perfume que me recuerda un poco el género a la Hypnotique Poison para entendernos aunque no sea absolutamente un dupe no 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 pero creo que le pueda gustar a quien ama el Hypnotique por ejemplo y es un perfume que ha sido creado para celebrar ese teatro maravilloso que es el teatro La Fenice de Venecia todos los años el primero de enero se hace un concierto maravilloso con los bailarines de ballet clásico y le parece mucho como estilo al gran concierto de de viena del primero de enero y a mi me encanta me encanta de verdad todos los años ver este este concierto que este año han hecho sin público porque por la situación del covid no ha sido posible tener el público en ese en ese teatro ahora voy a leer las notas de La Fenice que son en la salida tenemos la flor del espino y la mandarina las notas de corazón son nardos flor de almendro y heliotropo y las notas de fondo son vainilla jabatonca y cedro la nota que yo más percibo en el fondo es la vainilla y la jabatonca que le va a dar esa calidad como si fuera un abrazo como un cálido abrazo es una nota que me gusta mucho en los perfumes porque te da esta sensación esta sensación muy muy acogedora y para lo que son las notas de nardo no hay que confundirse porque este no es un perfume de nardos como por ejemplo el truth or dare de madonna o carnal flower de malé de luis malé no no puede ser pensado como un perfume de nardos es solamente una de las tantas notas las notas que aquí veo más prevalecen más son el almendro y el heliotropio el heliotropio son es una nota olfactoria que tiene matices de almendra también y a menudo la vamos a encontrar con las notas de almendra entonces mucha almendra mucha vainilla con esa salida un poco ligerita que va a a a dar un poco de 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 aire más ligero al perfume que son la la de mandarina es de verdad un perfume muy muy bien equilibrado y hay mucha mucha calidad en este en este perfume como todos los perfumes los perfumes de esta línea los de 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 venice hay toda una línea de perfumes muy muy buenos y este es de lo que más yo prefiero yo quería comprarlo por la navidad pero en el online donde yo normalmente compro perfumes nichos porque este es un perfume nicho cuando yo me preparé para para hacer el pedido ya estaba todo sold out entonces creo que yo lo compraré pero más adelante en el en el tiempo entonces yo creo que hemos llegado al final de este vídeo y yo espero de verdad que os haya gustado este este vídeo inspirado a esta ciudad que yo tan amo una ciudad que que me recuerda mucho de mi infancia porque también cuando yo era niña se iba a menudo en venecia como no son muchas horas de donde yo vivo de donde yo vivo se puede ir hacer ida y vuelta en un en un solo día y me recuerdo mi primera vez a venecia es uno de los recuerdos más antiguos de mi infancia porque me quedé sin respirar por la emoción en ver tanta tanta belleza belleza que es también de estos tres perfumes uno diferente del otro y que soy muy feliz de haber hablado con vosotros de estas maravillosas fragancias yo os abrazo un abrazo os mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo saludo a toda España toda Latinoamérica todos mis amigos y amigas de México que me siguen y nos vemos en otro vídeo más un beso a todos